Que vuelvo y me parece interesante, Sergio, digo, el discurso de no, somos un equipo austero, somos un equipo, mira, con la austeridad entre comillas, porque yo no creo que sea un equipo austero deportivamente, me parece que hoy el Bois está en nivel de ganarle a cualquiera, porque él tiene la convicción de poder hacerlo, digo, con un equipo que pasó tanta adversidad, sigue mostrando que quiere ese puesto y que se lo merece. Claro, o sea, Bois estaría clasificando después de 20 años a un torneo internacional y uno se pregunta, ¿qué pasaba en los años anteriores? Era un Bois que hay que recordar, que volvió a la primera división, siempre era el tema del descenso, era salvar, salvar y salvar. Hoy es un Bois que, por ejemplo, recordemos, en la fase 2 del año pasado también estuvo peleando por ganar, finalmente el principal objetivo era quedarse en primera, pero uno ve individualmente a Bois y tiene un equipo interesante. Tiene un Chucho Chávez que la rompió con la San Martín, a un cachito que ha sido un jugador de selección. Pero Cachito el año pasado no estaba tan bien, ¿no? Claro, pero se ha encontrado, ¿no? También está, por ejemplo, Villamarín, por ejemplo, que era un jugador que había tenido campañas buenas, hay que decirlo, pero hoy es un Villamarín totalmente distinto. Y ojo, el Pato Álvarez, un arquero que lo recuperaron, un arquero que en un momento fue parte de la selección también y que por temas personales tuvo que salir de cristal, pero hoy me parece que es una pieza fundamental en la defensa. No sé por qué me mire así el flanco. No, yo creo que es una cuestión también de compromiso, creo que es una cuestión muy de compromiso de todos los jugadores, ¿no? Creo que funciona bien Villamarín, está endemoniado Villamarín que tapaba la cámara. No, pero futbolísticamente juega bien. Es por eso, el Chucho Chávez, pero a nosotros nos tocó el partido que tuvo la suspensión justamente Cachito Ramírez, creo que era contigo que nos tocó el Bois, y no le encontraba a la vuelta. O sea que Cachito Ramírez también es el eje que conecta todo. Cachito es el conector que tiene, ¿no? Es el cerebro. Es el cerebro del equipo. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes se imaginan una noche en el Callao de Copa Sudamericana? O sea, sí, me la reimagino. Que diga lo que quieras, pero yo hoy lo quiero ver en un torneo internacional, ¿sabes por qué?